muy buenos días querida comunidad pues nos encontramos ahora mismo en elegido estamos viendo aquí en el boulevard de elegido van a abrir una tienda de calzados y acabamos de ver que necesitan de pendiente y por si alguien está interesado pues vamos a decir la forma en como ellos buscan vamos a compartir si quieres buscar se necesita de pendiente de pendiente trabaja con nosotros arroba lunacalzados punto es pues eso que está en el boulevard de elegido en frente de viaje rodriglan al lado de la tienda de expo vivienda también pues eso las personas interesadas poder enviar su currículum como indica en su cartel que tengáis muy buen día recordamos a todas las personas interesadas en nuestros nuevos nuestras nuevas listas de difusión de whatsapp tanto para almería granada cádiz jaén y córdoba que esté interesado ya sabéis la forma de hacerlo y si no nos preguntáis para las personas que realmente desean que les llegue la información por whatsapp solamente de ofrecer el trabajo de esa empresa provincia bueno que vaya muy bien saludos a todos que tengáis muy buen día